Bueno, y no sólo de TPP11 se discute en Chile, sino que también sobre reforma tributaria, ¿no? Para entender de qué se trata, qué es lo que podría variar, qué es factible de ser aprobado en el Congreso de esta reforma tributaria que está proponiendo el Gobierno, vamos a conversar con el abogado y director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, Juanita. Gracias por la invitación. Gonzalo, yo sé que en estos momentos, y todos sabemos que el Gobierno no cuenta con mayoría en el Congreso, particularmente en el Senado. ¿Cuáles son los principales puntos de divergencia que podría haber y que dificultarían la aprobación de una reforma tributaria? Estos puntos de diferencia no son tan distintos de aquellos que existieron en la reforma tributaria del año 2014, del año 2018, que posteriormente concluyó en una ley del año 2020. Evidentemente hay algunos matices porque los proyectos son distintos. El punto fundamental, creo yo, dice relación con la integración o desintegración del sistema tributario. Hasta el año 2014 nosotros teníamos un sistema totalmente integrado. Después pasamos a un sistema en que habían dos regímenes opcionales. Y el año 2020 se pasa a lo que actualmente tenemos que es un sistema semi-integrado y el Gobierno quiere desintegrar. Eso es un punto medular, estructural de nuestro sistema tributario en el cual nunca existió. Perdón, Gonzalo, para nuestros auditores. ¿Qué es un sistema integrado? Es una muy buena pregunta. Esto dice relación con la relación entre el impuesto que pagan las empresas y el que paga el propietario de las empresas. Los países con sistemas desintegrados van por carriles diferentes. La empresa, la sociedad, la compañía paga el impuesto llamado corporativo, en la actualidad con la tasa del 27%, y el propietario, cuando retira utilidad de la empresa, paga su impuesto personal y esa tasa dependerá de cuánto haya ganado durante el año. Los sistemas desintegrados funcionan cada uno por un carrer distinto. En cambio, el sistema integrado, el impuesto pagado por la empresa se utiliza como un crédito en contra de lo que paga el propietario de la compañía. Es como si hubiese un vale de descuento. El propietario pasa por la caja y dice, mire, le salió mil, pero usted tiene un ticket de descuento debido a que su empresa ya pagó un cierto impuesto y le pasa ese ticket y entonces, en vez de pagar mil, paga ochocientos. Y existen argumentos en favor de una u otra posición, y ese ha sido un tema que quizás no ha salido en la prensa, pero es un tema que sí se discute a nivel parlamentario. Hay otros temas que quizás han salido más mencionados en los medios, como por ejemplo el impuesto al patrimonio. En la oposición, este impuesto no gusta particularmente y el gobierno insiste en colocarlo, en establecerlo y está abierto, o sea, ha mostrado abierto a ver cuáles son las modalidades fundamentalmente de valoración de los activos y también la tasa. Diría que ahí, por ejemplo, usted tiene dos ejemplos de divergencia. Y hay otras cosas en las que existe algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con establecer medidas fuertes para el combate a la evasión y a la evolución tributaria. Gonzalo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Claudio, le saluda por acá. Hola, Claudio. ¿Qué tal? Otra de las críticas o dudas que han planteado, sobre todo desde la oposición, tiene que ver con la recaudación. Si es que efectivamente esta reforma va a lograr recaudar lo que el gobierno proyecta que va a recaudar. Hay quienes ponen en duda ese cálculo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo he dicho anteriormente, y me parece que en este mismo medio, que la recaudación propuesta por el gobierno es sumamente desafiante, inclusive tomando en consideración los supuestos originales y también todas las modificaciones que han existido. Tradicionalmente o históricamente, las reformas tributarias en Chile no han recaudado todo lo que se había prometido, porque esta recaudación depende de muchas condiciones que después se tienen que llevar a cabo en la práctica. Por ejemplo, si usted fortalece el servicio de impuestos internos, ese fortalecimiento toma un tiempo en llevarse a cabo. Hay que capacitar a los funcionarios, hay que proveer de nuevas infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bastante más complejo de llevarlo a cabo en la práctica que lo que puede aparecer en un cálculo que hacemos desde la academia. Abogado, ¿hasta qué punto esta reforma tributaria? Yo sé que todas las reformas tributarias son de alguna manera resistidas por ciertos sectores, pero ¿hasta qué punto es real el que una reforma tributaria como la que se está planteando pueda afectar la inversión? ¿Y por qué podría afectarla? Esa es una súper buena pregunta. Mire, los impuestos no son neutros. Cuando las empresas, por ejemplo, pagan más impuestos, evidentemente eso disminuye el margen de utilidad que tiene entonces si la tasa de impuestos o la carga tributaria es muy elevada, es evidente que algunos proyectos que podrían ser atractivos dejan de serlo. Lo anterior no es un buen argumento para no colocar impuestos o no establecer o pensar reformas tributarias porque necesitamos los impuestos, eso es bastante evidente. Es un llamado a hacerlo con bastante cuidado y a estudiar bastante las modificaciones tributarias. ¿Por qué afecta la inversión? Bueno, porque lo que nosotros ahorramos o el ingreso de una persona se va a consumir o a ahorrar. Y lo que yo ahorro, lo que no gasto, es lo que después las personas y las empresas invierten. Entonces, claro, cuando yo les quito algo de ingreso disponible, la tendencia es ahorrar menos y eso lleva a que yo invierta menos. Pero se ha dicho que no es conveniente establecer o implementar una reforma tributaria en estos momentos en que claramente vamos a tener años muy complejos. Pero lo que se podría pensar es en empezar a diseñar los cimientos de un buen sistema tributario y hacer una modificación a nuestras normas tributarias. Y no necesariamente implementarlos mañana, ni implementarlos el próximo año, sino que establecer alguna gradualidad. Entonces, yo creo que ese argumento hay que mirarlo con particular cuidado, porque lo cierto es que también necesitamos que el Estado no sea permanentemente deficitario. Y eso implica que tenemos que tener recursos para solventar la creciente demanda social. Entonces, hay un delicado equilibrio, pero que se podría compatibilizar de mejor manera estableciendo tiempos distintos o entrada en vigencia diferida de una reforma tributaria. Pero estarla discutiendo con el insuficiente tiempo. Gonzalo, otro punto que usted lo tocó en una respuesta anterior al pasar y que es bastante importante, sobre todo por el tema de la evasión y la ilusión, es el fortalecimiento del servicio de impuestos internos. ¿Cómo ve ese proceso? Porque claro, por un lado está establecer estos nuevos mecanismos que permitan ser más eficaces en el control de ese tipo de prácticas, pero poco se puede avanzar si es que eso no va de la mano con un robustecimiento de las instituciones que finalmente tienen que fiscalizar. Sí, hay dos elementos que vale la pena considerar. Primero que todo, que el fortalecimiento de las instituciones no es sinónimo exclusivamente de incorporar más funcionarios. Se ha demostrado que llega un momento en que incorporar más y más personal a las entidades no necesariamente hace una diferencia sustancial. En segundo lugar, yo le diría que es importante considerar que la autoridad tributaria no solamente el servicio de impuestos internos, sino que también es aduanas. A aduanas tiene a cargo el control fronterizo y mucha de la mercadería que actualmente se vende de manera informal en Chile, ingresa del exterior. Entonces, nosotros lo que hemos señalado que se echa de menos en esta reforma tributaria, un fortalecimiento del Servicio Nacional de Aduanas, entiendo que el gobierno está abierto a crear una mesa de trabajo que propenda a esa meta. Y también le podría decir, en tercer lugar, que lo que se está intentando hacer en esta reforma tributaria es fortalecer a impuestos internos, pero desde el punto de vista procedimental, para que sea el mismo impuesto interno el que pueda declarar que una operación ha sido elusiva. En estos momentos, impuesto interno no puede hacerlo, sino que tiene que recurrir a los tribunales tributarios. Y lo que pretende el gobierno, siguiendo prácticas de otros países, también es que sea el mismo servicio impuesto interno el que lo declara y el contribuyente que se siente afectado pueda reclamar ante el Tribunal Tributario de Aduanero. A mí me parece que hay, no unanimidad, pero hay algunos acuerdos de amplio sectores en transitar a ese camino, fortaleciendo o reguardando los derechos de los contribuyentes para que no se sientan pasados a IVA. Abogado, usted mencionó que no se trataba de poner más funcionarios en impuestos internos, que había que fortalecer a aduanas, y que hoy día impuestos internos no puede, por ejemplo, declarar que una empresa ha eludido impuestos. Tampoco puede hacerlo respecto a la evasión, porque efectivamente el tema que se alude siempre es que hay falta fiscalización de impuestos internos, que falta personal, que no hay suficiente gente para fiscalizar la evasión y la ilusión. Pero por lo que usted dice, parece que el problema no radica ahí. A ver, primero distinguamos entre estos dos fenómenos, la evasión y la ilusión. La evasión es una infracción flagrante, es decir, a mí la legislación tributaria me dice que yo en ciertas operaciones tengo que emitir facturas, eso lo dice expresamente, y yo no lo hago, y eso es un delito tributario. El servicio de impuestos internos lo que puede hacer es querellarse o denunciar ante los tribunales ordinarios por la existencia de un delito tributario y también cobrar las sumas y ese sistema no se pretende cambiar y me parecería que no se altere porque la declaración de la existencia de un delito tributario es muy delicada y eso tiene que estar en manos de un tribunal ordinario. Lo que se discute es respecto de la ilusión, que es un fenómeno diferente, porque ahí en la ilusión no hay una contravención flagrante a la norma, sino que el contribuyente se ampara en el silencio de la disposición y entonces hace una maniobra de una forma muy poco usual, muy poco frecuente, y uno si analiza por qué hizo esa maniobra de esta forma, el único objetivo fue reducir impuestos, pero eso no estaba prohibido por la ley, digamos, sino que se ampara en el silencio de la ley. Y en muchos países esa existencia de maniobras ilusivas es declarada por la autoridad tributaria y después si el contribuyente no está de acuerdo en esto, tiene que recurrir ante el tribunal competente. En Chile no, en Chile el servicio tiene que mandar o enviar los antecedentes al tribunal y es el tribunal el que hoy por hoy lo declara, lo cual en la perspectiva del servicio de impuestos internos que yo comparto, entraba o hace más engorroso la declaración de una maniobra elusiva. Y lo que se pretende hacer ahora es que el servicio la declare y el contribuyente pueda reclamar ante el tribunal. Estamos conversando con el abogado, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, el profesor Gonzalo Polanco, a propósito del debate en torno a la reforma tributaria. Gonzalo, otro de los aspectos que incorpora esta reforma tributaria es un nuevo royalty a la gran minería que ha generado reacciones al interior del gremio minero no muy positivas en el sentido de que, muy parecido a lo que hablábamos anteriormente, no otorgaría incentivos para la inversión, sino que al contrario, de hecho algunas mineras sostienen que se pondría en riesgo con este royalty inversiones por cerca de 10 mil millones de dólares. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Es válida la preocupación que existe en el gremio minero o no tanto? Yo creo que es una preocupación válida. Personalmente yo he hablado con muchas personas que han sacado los números, inclusive colaboradores del centro han sacado los números y la carga total de la actividad le hace, si es que se aprobara el proyecto, ser poco competitiva. Yo creo que afortunadamente el gobierno tomó nota de esta situación y se está trabajando en establecer un impuesto a la minería que aumente la carga, porque esto es algo que me parece ha ido un consenso en el sentido que el sector minero puede hacer un aporte adicional, pero paralelamente establecer una carga total a que sea competitiva con aquellas cargas que tienen nuestros competidores, Perú, Australia, etc. Y con una buena combinación, porque aquí hay un componente ad valorem, es decir, al precio del cobre, y un componente de la renta minera. Y tradicionalmente lo que se ha entendido es que tiene que haber una buena combinación entre estos dos elementos para hacer un royalty que sea adecuado. No solamente mirar el precio, porque el precio es un factor que varía y que no depende de nuestro país determinar el precio del cobre, y que si solamente miramos el precio podría no estar mirando cuáles son los costos que se invierten para extraer el cobre, y mirar entonces también la renta que tienen las empresas mineras, cuál es la utilidad que efectivamente están teniendo. Una buena combinación. Aprovechar cuando existen buenos precios del cobre y colocar un componente de valores, pero también mirar qué es lo que está sucediendo, pasando con las utilidades de esta área. Y yo creo que existe una buena disposición, un buen ánimo para conversar y establecer algo razonable. Estamos conversando con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, abogado Gonzalo Polanco. Se nos pasó volando el tiempo y nos gustaría entender muchas más cosas, ¿no es cierto?, sobre reformas y sobre tributos. Pero le agradecemos muchísimo que hayamos conversado esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a usted, a su disposición. Gracias, profesor. Ahí estaba entonces el abogado Gonzalo Polanco, Juanita, conversando con nosotros sobre esta reforma tributaria que sin duda alguna va a generar mucho más debate dentro de las próximas jornadas. Son las 7.59, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros, porque en breve llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa y entrevistas, conversaciones muy interesantes por delante. Así que no se separe de nuestra sintonía. Juanita, nos reencontramos mañana. Un abrazo, que estés bien. Que estén todos muy bien, que tengan muy buen día.